Buenos días, se va a iniciar esta ceremonia con el izamiento del pabellón nacional del Perú. Todos, con el debido respeto, nos ponemos de pie para el izamiento y luego para la intonación del hino nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 manos. Ustedes dependen del crecimiento de Sangana, es de aquí de donde deben surgir los verdaderos líderes para una Sangana más unida, sin envidias, sin rencores, que se demuestre en todo momento que quieren crecer y el crecimiento solo se va a dar en base a la humanidad. Institución Educativa San Lorenzo, con una visión muy clara, organizados, nadie discriminado, de calidad y con equidad, en un ambiente saludable para los estudiantes. Aplausos por favor al público, muy importante que le den el aliento, forma una mujer y forma su hogar, dice, porque son las mujeres los artífices de buenos hogares y de buenos hijos, niñas que en el futuro formarán sus hogares y serán quienes harán de este Sangana algo mejor. Aplausos para ellas. Este desfile central del... Marche, marche, marche. Tres horas y media de aquí, minas, ya han venido hasta acá a desfilar. Con esta participación creo que estamos culminando este desfile. Agradecer a la área inicial de Apobariza RRL y las autoridades, todos ellos poniendo su esfuerzo para este desfile sea de la mejor manera. Gracias. Manyear Todos 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 Gracias por ver el video.